...pecuarios para beneficiar a los productores de Dajabón, cuyas parcelas reciben agua de riego del canal de la Vigía. César Montesinos nos amplía la información en directo desde Dajabón. Buenas tardes, César. Muchísimas gracias. Así es como ustedes acaban de adelantar. Una comisión integrada por varios funcionarios del gobierno entregó en el día de hoy en Dajabón a los productores agrícolas de esta zona y la Junta de Regantes, perteneciente al canal de la Vigía y otros proyectos agrícolas, una retropala y una camioneta para realizar los trabajos en el campo y dar mucho más facilidad para que llegue el agua a los distintos proyectos agrícolas. También ya estamos aquí, ya entregamos, como ustedes han visto, entregamos la retropala, la retroexcavadora, la entregamos tal y como asumimos el compromiso con los productores agrícolas, la Junta de Regantes de aquí de Dajabón, igualmente la camioneta para uso de la regional del INDRI y también de los productores agrícolas. Hemos identificado una serie de apoyos a esta Junta de Regantes para que, lejos, como decía también, convertir esta dificultad en una oportunidad para hacer avanzar la agricultura y los trabajos que tiene por delante la Junta de Regantes. Y eso es lo que hemos hecho. Nosotros, la Junta de Regantes a nombre del Consejo Directivo y todos los regantes de aquí que componen la zona de Dajabón se encuentran agradecidos con el Banco Agrícola, con Fernando Durán y con Homero Cava y el presidente que es quien lo ha instruido a ellos para que eso se llegue a cumplir. Los productores agrícolas agradecieron el gesto del gobierno hacia ellos, ya que estos equipos beneficiarán a todos los productores tanto de la Junta de Regantes, del Canal La Vigía como de otros proyectos de la zona agrícola de Dajabón. Por el momento es toda la información que tengo de este Dajabón. Vuelvo a los estudios con ustedes. César, gracias. Decenas de inmigrantes haitianos fueron detenidos este viernes en un amplio operativo en San Francisco de Macorís. Según la corresponsal Joanny Paulino, los inmigrantes serán depurados para verificar que porten los permisos migratorios o de lo contrario serán trasladados para su deportación. Un hombre falleció atropellado por un camión recolector de basura en la comunidad de Vijao, en San Francisco de Macorís. Cornelis Salazar, de 32 años, fue atropellado cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta camino a su lugar de trabajo. Vecinos del joven afirman que era una persona humilde y de trabajo. Un accidente de tránsito entre un furgón y un carro se registró este viernes en la autopista Duarte sobre el elevado en el cruce de la deviación a la Vega. El conductor del vehículo quedó atrapado y fue rescatado por socorristas. Increíble. Residentes del sector los hilario en Nahuatl reportan la acumulación de aguas negras al tiempo que registran escasez de agua potable. Ya yo he sido afectado varias veces como comerciante. Tengo un pequeño cormado aquí y cada vez que llueve se me dañan algunos productos. Cuando llueve, el canal que nosotros tenemos para que drene el agua de nosotros no es suficiente para drenar las dos aguas de las dos comunidades. Entonces nosotros nos inundamos. Según la corresponsal Yadilca Espinal, los afectados indicaron que han acudido al ayuntamiento, pero no han obtenido una respuesta. Una vaguada provoca inestabilidad y esta tarde esperamos nublados acompañados de precipitaciones, algunas tormentas eléctricas y aisladas tráfagas de viento en localidades de la cordillera central, el Valle de San Juan, la Sierra de Bauruco, puntos fronterizos y el sureste. En pantalla, nuestra pregunta de Twitter de este viernes. ¿Cree usted que las autoridades están en capacidad de tomar medidas para prevenir y enfrentar las bandas que operan en barrios populares? No olviden responder con la etiqueta OPINA SIN y le recordamos que lo haga sin calumnias ni injurias. En tu mundo, Israel responde a Irán bombardeando varias ciudades. Aquí, un reporte.